explicándonos qué son los loaders en Android y por qué se deben usar. A todos los que estáis dentro del Hangout, en cualquier momento que tengáis una duda, no dudéis en decirnosla. Y a todos los que nos estéis viendo a través del grupo de Google+, por favor, poned vuestras preguntas y nosotros nos encargaremos de ir haciendo las preguntas a nuestro ponente. Así que sin más, os dejo con Robert Serrano, que ya os digo, no tengáis ningún reparo en hacerle preguntas, es profesor de universidad, está acostumbrado a putear a los alumnos, así que putearlo. Sí, no, que el karma me vuelva, que el karma me me justicie. Joan, creo que tienes centrada la pantalla en ti. Si clicas en... no, 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 en el Hangout. Sí, porque me escucha a mí pero no está cambiando la pantalla, no está poniendo en el central. Si clicas encima de tu imagen, la descentralas. Sí, sí. Ahora tengo. Pues que no está cambiando. O a lo mejor, vosotros me veis, ¿sí? Sí. Sí, sí. Debe ser que esto lo han cambiado y ahora ya no salgo yo. Perdón. Bueno, solo una cosa, por favor, las preguntas ponerlas en el evento de Google+, porque nos hemos encontrado a veces que hay preguntas directamente en YouTube y Joan es multitarea, pero no va a llegar a tanto. Entonces, si lo podéis centralizar en el evento, pues lo haríais un favor. Muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por venir. Perdonad porque estoy con un resfriado del Copón y esto a momentos va a ser como una orquesta, en lugar de una presentación. Entonces, mis disculpas. Entonces, sin más, empezamos ya con la charla. Voy a compartir el escritorio. Sí, ya, ¿lo veis? ¿Escritorio? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, se ve. Sí, sí, lo vemos. Vale, perfecto. Vale, pues, como decía, gracias a todos por venir. Vamos a hablar hoy de loaders. Yo he buscado una imagen que simplificase un poco el tema de qué es un loader y esta es fantástica, ¿no? Porque el loader en inglés es esto, es un cargador y además se encarga de hacer eso, de hacer tareas pesadas, de cargar cosas pesadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación un poco de cuando usamos un loader? Pues, como decía, partimos de la base de que vamos a generar unas vistas o un after view vaya en nuestro layout y para generar esas vistas vamos a utilizar una fuente de datos que es que el hecho de consultarla o de obtener la información es un proceso costoso en cuanto a tiempo, ¿no? Podría ser de... porque necesitamos recuperar la información de un fichero, ¿no? De una de esas tres modalidades, ya sea un fichero cualquiera o una share of preferences o una base de datos o que estamos lanzando una consulta o un web service. Entonces, aquí puede pasar de que tenemos suerte y tarda solo unos milisegundos y todo va muy bien o que lo hemos codificado directamente en el main thread, bueno, si nos deja, si no hay un modo estricto o algo así de por medio. Y entonces, ya aquí ya puede pasar desde que tenemos un lapso de tiempo muy grande hasta que le enseñamos algo al usuario y eso es malo o directamente provocamos el temido ANR, el Android No Responding, que es lo peor. Entonces, un poco esa es la idea, ¿no? Que vamos a cargar unos datos que es pesado, ¿no? Para el sistema, para el sistema, para la aplicación. Entonces, bueno, partamos del modelo. Esto, ahora hace cinco minutos estaba haciendo una prueba con Joan y me he dado cuenta que he puesto un ejemplo horrible porque quería poner un ejemplo de que a través de una consulta o una base de datos obtenemos un cursor, ¿no? Y a través de ese cursor generamos el adapter view, en este caso un list view, pero claro, esto es Twitter. Entonces, probablemente almacené algunos tweets en alguna cache o en alguna base de datos, pero la mayoría los va a sacar de la red. Entonces, vamos, por favor, a hacer un ejemplo de imaginación bárbara, ¿no? Y vamos a imaginarnos que realmente todos los tweets estuvieran en una base de datos. Y a partir de ello, pues eso, vamos a tener un cursor y vamos a crear nuestro list view. Bien. Entonces, ahora, si esto estuviéramos en cómo se trabajaba antes de hace cosa de año y medio, ¿no? Antes de la aparición de loaders, ¿no? Voy a volver un momento a... Voy a sacar... Porque como tengo público, qué narices, vamos a explotarlo, ¿no? Hola, de nuevo. De los que estáis asistiendo, ¿quiénes de vosotros usáis loaders? Manitas o algo así, que se sube por abajo. ¿Solo dos? Bueno, y dos que no se ve la imagen, no lo podemos saber. ¿Vale? Pues el resto muy mal. Avergonzaos. Terrible. Pero, entonces, los que no os aís loaders, probablemente, aquí es... Bueno, quizá haya una tendencia a que el código sea un poco espagueti, o a lo mejor no, pero confirmadmelo vosotros. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que conseguir un cursor. ¿Dónde haces la query para el cursor? ¿Quién? ¿Alguien? ¿Dónde la pides? El público se ha comido la lengua del gato. Dale. Pues voy a hacer yo de persona que hace malas praxis. ¿Prefieres que haga de usuario que hace malas praxis o que haga de usuario que hace buenas? No, no. Igualmente las hago malas, con lo cual... ¿Dónde cargas el cursor, no? Pues lo típico, o al menos cuando yo lo hacía ultra mal, que tampoco es hace tan... No ha pasado tanto tiempo desde entonces, es que cogías y metías directamente la query en el own create o algo así. O sea, a lo bárbaro, las malas praxis del topón. Y bueno, como a veces la base de datos no era muy grande o lo que sea, pues todo iba bien y nadie se daba cuenta de que tal no petaba. Entonces, si evolucionamos un poco eso, lo suyo es que el cursor lo obtienes desde una syntax, desde un thread. Vamos a coger el ejemplo de la syntax, que es más sencillito, ¿no? Porque ya tiene métodos sincronizados con el call activity, en este caso. Y entonces harías en el doing background, cogerías y lanzarías la query y cuando has obtenido el cursor, en un post execute, pues podrías pasarle ese cursor al adapter. En este caso, entonces, luego, ¿cómo gestionaríamos ese cursor, no? Porque ya tenemos el cursor, pero ahora la pregunta es, ¿y si el usuario sale de la aplicación un momento, no? Se va al home o algo así, ¿qué hacemos? ¿Lo destruimos el cursor, no? Entonces, o eras muy cuidadoso, ibas controlando muy bien los eventos y cuando cerrabas el cursor o cuando lo desactivabas, vaya, y cuando hacías un requery o directamente la opción fácil era que te lo gestionase la propia activity, ¿no? Con un start managing cursor y ahí le pasamos el cursor y la actividad ya nos lo gestionaba todo y nosotros estábamos muy, muy felices. Pero si sabes que aquí ya se empieza a detectar una silla, ¿no? Que es que por un lado el cursor se crea en una sin task y por otro el cursor lo gestiona la actividad. El cursor está, ya lo están trabajando desde dos sitios. Y entonces, llegó a la tercera, te haces una tercera pregunta, es, vale, tengo mi cursor, lo está gestionando la actividad, pero imaginaos que ahora cambia la fuente de datos. Bueno, han introducido nuevos registros en la base de datos o han borrado y nuestra aplicación tiene que mostrarlo por pantalla. ¿Dónde gestionas eso? Bueno, aquí ya nuestra aplicación se volvía un poco interesante. ¿Dónde colocabas ese código? Y al final, al final es lo que decían, ¿no? Te quedaban unos bonitos espaguetis a la boloñesa, con toda la pasta, la carne y el tomate, y si eso tenías que mantenerlo era bastante costoso. Y entonces llegan los loaders, ¿no? Llegan los loaders y si nos planteamos las mismas preguntas, ¿dónde obtienes un cursor? Hostias, en un loader. ¿Cómo gestionas el cursor? El público que dice. El público no dice nada, pasan unos ratos por ahí. En un loader también. O sea, es el loader que lo hace todo, ¿no? El loader obtiene la fuente de datos y además el loader se encarga de hacer la gestión sobre ese modelo de datos. ¿Y qué pasa si hay cambios sobre el origen de datos? Pues en teoría no deberías hacer nada, en teoría, ¿eh? En teoría lo debería hacer el loader, pero bueno, aquí ya es una teoría muy, muy, muy teórica. Y además por el mismo precio tienes algunas cosas más. Y es que lo bueno que tiene el loader es que si, no sé, imagínate, tienes que cargar dos list views en tu pantalla porque es un tablet y te caben y, no sé, te interesa. Pues no tienes que replicar la lógica, ¿no? Porque simplemente tienes un loader y generas una nueva instancia. Lo haces ya de forma de que sea parametrizable y ya te sirve para los dos. Además es que ese es el segundo punto, ¿no? Puedes usar más de uno a la vez, ¿no? No hay ningún problema en usar varios loaders en paralelo. Y además, esto lo he puesto aquí como un bonus, pero yo no sé bien bien si es un bonus. Todavía tengo mis dudas. Así es que, en teoría, los loaders los podemos hacer que la carga sea en paralelo, un thread diferente al thread principal, o podemos hacer que la carga sea en el thread principal. Todavía no tengo claro en qué situación podría ser interesante que la carga se hiciera en el thread principal. A lo mejor si es algo de memoria, ¿no? Si estamos cargando de memoria, pero entonces no sé si vale la pena hacer un loader. Bueno. No sé si alguien tiene algo que decir a esto. Pero al final, yo cuando... ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? Bueno, lo que está diciendo es que cuando alguna vez yo he tenido que hacer un loader, al final lo acabas haciendo que la carga sea en un thread paralelo. Porque al final, al fin y al cabo, los loaders son para eso, para hacer carga pesada y... O sea, carga costosa en tiempo y eso te interesa, sacarlo en un thread aparte. Bueno, entonces... Epic win. Loader es bueno. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para implementar los loaders? La primera parte, el primero, es lo que siempre va a estar ahí, es el loader manager. Es el gestor de loaders. La referencia a este gestor la podemos obtener invocando a dos métodos. Aquel loader manager o Vetsupport loader manager. Los que estéis aburridos de trabajar con la librería de compatibilidad, pues, pillaréis rápidamente el porqué de la dualidad. ¿No? Getsupport loader manager cuando trabajemos con la librería en compatibilidad. Getsupport loader manager cuando trabajemos directamente con el SDK en Honeycomb, en Android 3.0 superior. Pero eso solo si estamos en una activity. Los fragments también tienen sus loaders, sus loaders managers. Es decir, que podemos hacer el loader manager a nivel de la activity o podemos hacer el loader manager a nivel de fragment. Y si trabajamos en un fragment, la forma de obtener la referencia es con getloader manager. Porque aquí sí que no habría ningún problema. Bueno, el tema de que si estamos utilizando la librería de compatibilidad en Honeycomo superior, como la activity ya incorpora el loader manager, ya tendríamos la llamada del loader manager. Entonces, si queremos usarla de compatibilidad, no podríamos llamarla igual. Por eso están los nuevos nombres. Con fragments no hay problema. Entonces, la segunda pieza de este puzzle, ¿no? Cuando tenemos ya nuestro loader manager podemos cargar el... Cargar el loader, no cargar el cargador. Y para ello no pasamos directamente una instancia del loader, sino lo que pasamos es una instancia de un loader callback. El loader callback es una interficie. Además es genérica, ¿no? Necesita que le pasemos ahí un tipo de dato. Y ese tipo de datos va a definir el modelo de datos con el cual estamos trabajando. Y finalmente, con lo que acaba este trío, esta receta, vamos a necesitar un loader, una implementación de un loader. Entonces, aquí hay dos opciones. Es que o nos fabricamos el nuestro propio o usamos uno que ya venga en el SDK. Vamos a ver un poco de código, ¿no? Porque hasta ahora he hablado mucho y no hemos enseñado nada de código. ¿Lo veis bien todos? ¿Sí? ¿Sí? Pues, pues, miro porque no sé si, como nadie dice nada. Entonces, esto sería un código perteneciente a un fragment, ¿no? En este fragment, tendría más cosas, pero lo que me interesa ahora resaltar es que voy a tener un par de atributos para trabajar. Uno es el, voy a guardar a nivel de atributo el callback y me voy a guardar el adapter para trabajar. Y entonces, en el Activity Creator, por ejemplo, lo que nosotros haríamos es crear un adapter. En este caso, un simple curso adapter. Porque en el ejemplo, el modelo de datos con el que vamos a trabajar es un cursor. Entonces, el adapter, pues, vamos a aprovechar el simple cursor adapter. Y fijaros, fijaros en un detalle, y es que el tercer parámetro del simple cursor adapter debería de ser el cursor, ¿no? El modelo de datos, pero en este caso le pasamos null, ¿por qué? Porque todavía no tenemos el modelo, ¿no? No se lo podemos pasar porque si lo tuviésemos que calcular aquí ya no nos servía a nada, ¿no? De momento le pasamos null y cuando más adelante ya se tenga el cursor con los datos, entonces ya cambiaremos esta situación. Y entonces, otro detalle a tener en cuenta es que si os fijáis, el simple cursor adapter, el constructor que estoy utilizando en este ejemplo, tiene un sexto parámetro, ¿no? Antiguamente, ¿no? En Gingerbread y anteriores, el simple cursor adapter solo tenía cinco, ¿no? Teníamos el contexto, cómo se definía la vista de los ítems, en este caso de, pues, se va a hacer un list view. Las columnas de, bueno, el cursor, ¿no? Las columnas que se tenían que coger del cursor y las vistas a las cuales se enlazaba cada una de estas columnas. Entonces, el tradicional no nos sirve, veremos un poquito más adelante por qué no, y lo que hemos de usar es el constructor del simple cursor adapter. Si estamos trabajando con el S, con Honeycomb, con Android 3.0 superior, lo podemos usar este constructor directamente. Si estamos trabajando en Gingerbread o inferior, tendremos que usar el simple cursor adapter que viene en compatibilidad. O sea, ya este simple cursor adapter, este nuevo simple cursor adapter, ya viene en la librería de compatibilidad. Es muy importante porque ya os digo que más adelante intentaremos usar un método que solo está en el nuevo y si no, pues, no podréis acceder. Entonces, ahora me creo, esto está muy bien porque aquí yo le he llamado cursor loader callback, que es un pequeño gazapo. En realidad, al callback tendría que ser el mycallback. Entonces, me crearía una instancia del callback, ahora veremos cómo es el código de ese callback. Obtendría una referencia al loader manager del fragment. Aquí no hay posible confusión si es getSupport o getLoaderManager directamente porque estoy en un fragment, siempre es igual. Y invoco al método initLoader y entonces initLoader lo que va a hacer es, bueno, ejecutar todo el proceso de creación del loader. Bueno, es lo primero que hará, hace más cosas. Fijaros que yo al principio lo tengo que pasar a tres parámetros. El primero de ellos es loaderID, es el identificador para este loader concreto que se va a crear. Si yo siempre utilizo el mismo loaderID y voy creando diferentes loaders, al final lo que voy a hacer es que el nuevo que creo va a machacar al antiguo y así sucesivamente. Entonces, lo suyo sería darle diferentes identificadores a cada uno de los loaders que quiero crear. El segundo parámetro es un bundle que se le pasará al evento de creación del loader. Entonces, lo bueno es que dependiendo de cómo configure yo el bundle, pues puedo luego configurar esa instancia concreta del loader, lo que hablábamos antes de que se pueda reutilizar. Y finalmente le paso al callback. Entonces, esto todo un poco es para lo que veremos a continuación. Esto ya sería una implementación del callback. Esto estaría, por ejemplo, directamente en el código del activity o del fragment. En este caso sería un fragment. Y entonces, en este caso, me creo mi callback, mi clase callback, que implementa la interfície de antes. Al final es que el modelo de datos es lo que decíamos, es un cursor. Y este callback nos obliga a que tenga tres eventos. Estos tres eventos son el onCreateLoader. Aquí es con donde realmente, cuando nosotros le pasamos el callback al loader manager, el loader manager va a venir y va a invocar este evento. Y lo que tenemos que nosotros es devolverle al loader manager la instancia del loader que queramos utilizar. En este caso, si os fijáis, estoy utilizando un cursor loader. De momento os lo vais a creer. Es un loader del SDK de Android, que lo que hace es simplemente lanzar una query contra un content provider y hacer la carga de la query del content provider y devolvernos el cursor. Fijaros que también los parámetros que recibo por aquí es el IDE y el bundle que hemos pasado antes. Y luego están los otros dos eventos que son el onLoadFinish y el onLoaderReset. OnLoadFinish es cada vez que se acaba una carga del cursor, cada vez que se cargan esos datos, porque seguro que lo vamos a hacer una vez, pero posiblemente se lance más veces. Entonces, cada vez que se cargue el cursor, bueno, en este caso, cada vez que tengamos el modelo de datos, se va a invocar a este evento y tenemos una instancia del loader que ha generado este evento, por si queremos saber cuál ha sido y obtener datos de él, pero lo que acaba siendo más importante es este segundo parámetro, este cursor, en este caso, que se lo tenemos que pasar, bueno, en el ejemplo concreto al adapter. Entonces, fijaros que para pasar el cursor al adapter, lo que utilizamos es un método que es swapCursor. Este método es el que yo os hablaba antes, de que si no estamos trabajando en compatibilidad y estamos en Gingerbread o inferior, este método no existe. Lo que había antes era ChangeCursor, entonces ChangeCursor tiene un pequeño problema, ¿no? ChangeCursor tiene el problema de que coge el cursor que hay nuevo, ¿no? Lo reemplaza por el viejo, pero el viejo coge y lo cierra. Entonces, eso de que lo cierre, si uno de los objetivos de los loaders es que gestionen el ciclo de vida del modelo de datos, pues, cuando lo tenemos que crear, cuando lo tenemos que actualizar, cuando lo tenemos que destruir, pues, el hecho de que el adapter nos cierre el cursor ya nos está un poco interfiriendo en las tareas del loader. Por eso, lo tenemos que usar el swapCursor, que lo que hace simplemente es intercambiar los cursores. O sea, el antiguo no lo cierra, de hecho, swapCursor devuelve el cursor antiguo, por si nosotros queremos hacer algo con él antes de que el loader haga lo que tenga que hacer, que seguramente es exterminarlo. Bueno, compartir. Finalmente, en el loader reset se llama cada vez que se cierra el loader, básicamente lo que hacemos es, bueno, en este caso concreto, pasamos al adapter, le pasamos que la fuente de datos es un null object, por lo tanto ya no tiene que controlar nada y nos va a limpiar todo. Es un poco el cierre. Vale, entonces, hemos hablado de que tenemos dos opciones, como siempre, ¿no? Es que o te haces tu propio loader o coges los del sistema, perdón, los del SDK. ¿Con qué opciones disponemos en el SDK? Pues Android cuenta con la increíble cifla, con el total de un único loader totalmente funcional, que es el cursor loader, ¿no? Entonces, o usamos este o nos toca hacernos lo nuestro. El cursor loader, además, bueno, como decía antes, está preparado para Content Provider, ¿no? Aquí tenéis puesto en esta transparencia el constructor. Si os fijáis, los parámetros que hay aquí es prácticamente, bueno, no, ahora quizá lo digo de memoria, pero diría que son exactamente los mismos que, lo único que dudo es el contexto, pero serían prácticamente los mismos que en el caso de la query del Content Resolver, ¿no? O del query directamente del Content Provider. Si habéis trabajado con Content Provider, pues no hay nada más que decir. Si no habéis trabajado con Content Provider, bueno, pues simplemente la URI es, aquí es donde haríamos la consulta propiamente dicho, ¿no? Esto nos definiría qué consulta estamos haciendo, ¿no? Tendríamos una proyección para cambiar el nombre de las columnas en el resultado. Podríamos pasarle un where y el SelectionArts es para aplicar el where a más de un valor posible y un order by. Entonces, claro, esto es un hándicap muy gordo, ¿no? Porque solo tenemos el Cursor Loader, o sea, solo podemos trabajar con cursores, pero encima solo podemos trabajar con loaders que vengan de un Content Provider. Si tú te has currado tu Database Adapter y tus queries ahí y tal, ¿qué haces? Dos opciones. O te haces tu Database Cursor Loader o montas un Content Provider. Entonces, si ya tenías que montar el Content Provider, fantástico, si no tenías que montar el Content Provider, pues, bueno, hay que explorar qué opción un poco es la que interesa más o cuál es la que tardaríamos menos en codificar. Entonces, si lo que vamos a hacer es crear nuestro propio loader, antes de empezar hay que tener en cuenta algunas cosas. ¿Perdón? Bueno, la clase Base Base es Loader, es genérica, pero normalmente al final la clase está usando Asintash Loader, que es una clase que está hecha sobre encima de Loader. ¿Por qué? Porque Loader es lo que os decía un poco antes, ¿no? Loader no trabaja en, no hace la carga de datos en otro thread. Entonces, bueno, pues, está bien, es muy maja, pero no va en paralelo. Asintash Loader sí, porque tiene, pues eso, Asintash para hacer la carga del modelo de datos. Y hay que un poco decidir con cuál trabajamos, normalmente ya os digo, es la segunda. Entonces, también hay que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestro loader, de que lo vamos a poder configurar, ¿no? De que cuando se crea el callback podemos pasarle el bundle, entonces podemos jugar con eso. Si vamos a trabajar con un Asintash Loader, y esto es criminal, bueno, lo vamos a ver ahora en el ejemplo de código, pero lo recalco desde ya, y es que si no invocamos a un método forceLoad, al método forceLoad, no se va a hacer la carga en paralelo. O sea, nosotros vamos a tener que sobrecargar un método como si fuera una Asintash, ¿no? Vamos a sobrecargar un método, y ahí vamos a poner la lógica para hacer la carga del modelo de datos. Pero si no invocamos desde otro método a forceLoad, no se va a ejecutar este método. Es fantástico. Tú dices, ¿por qué? Pues, ¿por qué no lo han hecho así? Yo, si alguien conoce la respuesta, estaría encantado de conocerla, yo todavía no. Y lo que sí que tienes que tener en cuenta es que, claro, la gracia del loader es un poco que, o las dos gracias del loader es la primera que gestione el ciclo del modelo de datos, ¿no? La creación, la destrucción, y luego también que si hay cambios en la fuente de datos, pues que hay que reaccione a esos cambios. Vale, entonces, vamos a ver un código. No sé, vamos a ver, ¿se ve bien el código? ¿Lo hago más grande? Yo lo veo bien, ¿el resto? ¿Cómo lo veis? ¿Hola? A ver, veo perfectamente que se ve bien. Bien. Como así, como que os estoy mirando. Vale. En este caso, es un ejemplo un poco damino. Es el ejemplo que os decía antes, me he currado un database adapter y en lugar de crearme un content provider y hacer la capa para usar el cursor loader, no, me voy a crear mi propio database cursor loader. Y, bueno, mi consejo es que esto no lo hagáis en casa. Esto era un poco para un juguete para jugarlo y romperlo. Y luego, pues, no sé si a alguien le ha hecho alguno de estos y lo recomienda. No dice nada. Bueno. Entonces, no, fijaros que creo mi database cursor directamente ya me olvido de hacerlo con loader, sino que utilizo una syntax loader y en el constructor, bueno, voy a necesitar el contexto, ¿no?, para abrir la base de datos y básicamente, pues, eso. Creo, me creo la, mi, en mi, tengo un atributo que es el database adapter y aquí me creo la referencia a la base de datos y la abro. Entonces, a continuación, empiezan los eventos interesantes del loader, ¿no? Lo primero que tenemos es un start loading, que aquí es cuando empieza la carga. De momento nos vamos a olvidar de esto de aquí del receiver. Y nos vamos a centrar en que aquí tiene que estar la llamada criminal, ¿no?, al force load. Porque todo el mundo ve el on-start loading y dice, hostia, pues, aquí empieza la carga, ¿no? Pues, si aquí empieza la carga, ya la carga. Entonces, tú te olvidas del force load y lo que viene a continuación, ¿no?, que es el loading background. Este método es el que se hace, se ejecuta en un threat aparte, ¿no? Y aquí es donde tendríamos que poner la lógica de la carga del modelo de datos. Y, bueno, pues, un poco la, para llegar aquí al loading background, en el on-start loading tendríamos que haber puesto el force loadout. Si no lo hacemos así, jamás se llegará este código. Y acabará el loader y no tendremos el, bueno, tendremos un, no tendremos nada. Bien, entonces, el... Perdón. No, aquí, ¿sí? ¿Alguien decía algo? Hola. Bueno, aquí simplemente, ¿no?, lo que miro es si el cursor que tenía guardado, no sé si se ha visto al principio, uno de los atributos de la clase es el cursor, ¿no? Me lo voy a guardar, el cursor que creé, para, bueno, para luego poderlo cerrar o reabrir lo que toque. Lo primero que hago es mirar, en este caso, si el cursor no es nulo y no está cerrado. Es que había uno que se estaba utilizando y lo que hago es me lo ventilo, el anterior, ¿no? Y lo que hago es cojo la instancia del nuevo. Bueno, es un código muy sencillito. Y lo devuelvo. Y esto es, esto luego, si os acordáis en el código anterior, en el loader callbacks, pues este cursor sería el que llegaría en el, este que estoy devolviendo aquí, es lo que llegaría en el onload finished. Bien. Entonces, faltan un poco más, un par de métodos más para gestionar. Es el ciclo de vida del loader. El primero es el onreset, ¿no? ¿Qué pasa si se resetea el loader? Bueno, en este caso, es un poco, el ejemplo es un poco fuerte, ¿no? Básicamente cuando se produce un reset lo cierra todo. Y luego también tendría que haber un, podríamos gestionar cuando se cancela la carga, podríamos hacer un on cancel, debería de estar, de hecho. Pero no, bueno, este ejemplo no lo tengo actualizado. Tiene este error de que no tiene el on cancel, pero tendría que estar. Tendríamos que tener el on cancel para cuando la carga, pues, no finaliza y tenemos que hacer limpieza de todo. Antes me he saltado un código, ¿no? Aquí en el on start loading y es que, si os acordáis, antes he dicho, bueno, una de las cosas que se espera o que deberían de tener los loaders es que sean capaces de reaccionar a los cambios en el origen de datos. En este caso, bueno, en el caso del cursor loader, está muy bien porque el cursor ya implementa el patrón observer y aprovecha toda esta lógica del patrón observer. En el caso de nosotros tener que implementar lo nuestro y, bueno, trabajar, supongo que podríamos hacer algo similar, pero, bueno, al menos cuando yo aprendí, todas las fuentes que vi lo que usaban era otro sistema. No sé, francamente no sé cuál de ellos era mejor, pero este funciona muy bien y me ha dado muy pocos problemas y la lógica del código es muy pequeñita. No, y es que lo que vamos a hacer es vamos a registrar un receiver, un broadcast receiver, cuando se empiece, bueno, en este caso, cuando empiece una carga, si, como este método por lo menos se había ejecutado una vez, lo que hago es que si no tengo el receiver, me creo un receiver. Si os fijáis, no lo estoy registrando porque aquí, bueno, hay una pequeña trampa, el código del receiver está al final, sería este. A ver si lo puedo mover un poquito. Entonces, en el constructor del receiver mismo, lo que hago es que ya lo registro. Lo registro. Y dentro del onresive, lo que hago es que si se recibe el intent que representa que se ha cambiado algo en la fuente de datos, en este caso lo que habría que hacer por otro lado es que cada vez que cambiamos algo en la fuente de datos, en la base de datos en este caso, lo que tendríamos que hacer, además de esa operación de actualización o de eliminación o de inserción, lo que tendríamos que hacer es lanzar un broadcast event. Y eso lo recibiría el receiver, vendríamos a un receive, y entonces aquí, si la acción es la que toca, o el evento vaya es el que toca, invocamos a un content change. Un content change lo que hace es que el loader reinicie la carga. O sea, que vuelva a lanzar una carga. Y la nueva carga ya tendría los cambios, recibiríamos el cursor en onload finished, y se actualizaría el adapter, y a su vez actualizaría el adapter view. Entonces el receiver, fijaros que también está deregistrándose aquí al, esto es el onreset, ¿no? Cuando se destruye el loader, pues tenemos que acordarnos de deregistrar el receiver, porque si no ocurren toda una serie de cosas bastante desagradables. No sé si se ha entendido bien el ejemplo. He ido muy a saco, muy rápido, he cometido muchos errores. ¿Tipack? Gracias, José Manuel. Damos un pulgar levantado, bien. Bueno, y si no, en el turno de preguntas me podéis dar esto para base de bien. Ah, hay brava, hay brava. Vale, entonces, finalmente, bueno, hasta ahora se ha entendido que los loaders están muy bien, pero los loaders son un poco como los Starks. No, es mentira. Lo que pasa es que quería hacer una, me gusta mucho el juego de tronos y quería meter una, hay que meter imágenes de gatitos y yo quería meter coñas de Game of Thrones. Lo único que se parecen los loaders a los Starks, si es que veis juego de tronos, es que ambos pueden acabar bastante mal. No es lo habitual, pero, ¿por qué? O al menos en mi experiencia. Esto ya se deduce un poco de lo que a mí me ha pasado. ¿Qué problemática puede tener? Bueno, lo primero es que el loader nunca determinas cuándo va a realizar la carga, ¿no? O sea, tú haces un init loader y ya sale la carga, ¿no? Y no sabes el momento. O sea, sí que puedes gestionar el momento si tú después de hacer la carga quieres hacer algo, sabes que después de en el load finished, pues ahí puedes determinar que ya se ha cargado el cursor. Lo que pasa es que, bueno, a veces el load finished, meter código ahí, primero que según cómo lo hagamos puede ensuciar bastante y segundo que da problemas. De hecho, esto va relacionado, o a mí me ha dado problemas, vaya. A lo mejor es que soy muy malo y no sé hacerlo bien. Esto va un poco relacionado con el segundo punto que dice, sucesos paranormales cuando se sincronizan y esto es algo que... ¿Sí? ¿Sí? Un suceso paranormal. Bueno, lo que decía, cuando se produce la sincronización, ¿no? Cuando hay el load finished, que se pasa el modelo de datos, yo a veces no he seguido el esquema típico de que tienes el adapter view, le pasas el adapter... En un caso concreto, además, yo lo que hacía era lanzar una query, ¿no? Y lo único que... Al final lo que tenía era un cursor con un solo posible registro. Y tenía tres columnas y lo que hacía era que directamente tenía tres text views y cargaba esos text views. Pues no entiendo por qué, a veces, si girabas mucho, si cambiabas la orientación de la pantalla y eso a veces provocaba que se recargasen los datos, de forma totalmente aleatoria, porque yo no fui capaz de encontrar un patrón, no ocurría siempre igual, me lanzaba una illegal estate exception con una explicación un poco surrealista. Además, es que ni me acuerdo. Pero era... No sé. Lo típico, ¿no? Hola, ¿qué tal? Toma, te vendo. Pues bien. Además, probé a hacer una mala práctica del copón, ¿no? Hice algo muy, muy malo y es que cogí y capturé la excepción y entonces la ignoré totalmente y dije que continuara con lo que tocaba del código y funcionaba. Funcionaba perfectamente. O sea, él detectaba, saltaba la excepción, la capturaba, el código, la aplicación la ignoraba, seguía con sus cosas y no había ningún problema. Miré cuestiones de memoria, miré... Cuestiones de performance... No sé. Algo muy, muy... No, no pasaba nada. Algo muy, muy raro. Más cosas con los logadores. Aquí ya es algo a tener en cuenta, ¿no? El change cursor de la muerte, ¿no? Ya lo hemos hablado antes, pero es muy fácil de... Te despistas y... O al menos a mí me ha pasado al principio. Lo haces las cosas de memoria, entonces haces un swap cursor y no te sale y entonces el change como que es una palabra que es muy fácil, ¿no? En inglés. Cambio, change. Y se te ocurre ponerle ahí. Oh, ya está. Ahí está ahí el change cursor. Lo usas y... Y bueno, entonces es cuando el change cursor te cierra el cursor, el loader también intenta cerrar el cursor y hay un PT bastante divertido. Y entonces, bueno, aquí el... Esto es... Es algo que había puesto... Es muy divertido porque... Lo del cursor loader y la doble carga... Esto de aquí estaba motivado... Voy a salir del change. Porque en conversaciones con David, que está bien aquí en este hangout... Hola, David. Saluda al público. Saluda. Hola, hola. Estuvimos hablando sobre un poco de este... El tema apasionante de los loaders en... En la DroidCon y sale... Él comentaba de que había ocasiones en el que... Si... Según cómo lo hagas, cuando lanzas una query con un content provider, como de... Tienes que hacer una identificación de que has hecho la query. A veces... Corréjeme si me equivoco. David, ¿voy bien? Sí, vas bien, vas bien. Cuando... Como hay esa notificación, él interpreta como que... Que hay un cambio chungo y tal... Y vuelve a hacer otra query. ¿No? ¿Era algo así? El tema que tenía era que... Tenía el... Un cursor... Que se lanzaba desde una actividad que era una lista. La lista tenía un cursor loader... Y entonces... Y entonces... Aparte de eso... El... Había un service por detrás que también actualizaba la base de datos. Entonces... Al estar dentro del content provider... Al meter registros nuevos en las tablas... Todos los loaders que estaban escuchando ese content provider... Se notificaban también. Y lo tenía hecho de una manera que no había... El que digo que he puesto antes en el chat... No sé si lo está todavía, creo que sí. Sí, lo que pasa es que... Los que nos vean por YouTube no lo ven. Ah, vale. Si eso luego te pones un blog o algún post... Ya lo podemos poner ahí. Muchas gracias. Porque... No, no. Era una tontería porque no se notificaba... Entonces el loader volvía a arrancar... Cada vez que entraba un registro nuevo por... Desde el background, dijéramos. Entonces la actividad no dejaba nunca de cargar datos. En vez de hacerlo como un loader... Que iba apareciendo uno detrás de otro... Se tenía puesto un... Un recibo y creo que hacía... Era un buen error. David, te hemos perdido. David. Entonces... Cada vez que entraba algo nuevo, apareció... Y luego... Y desapareció. David, un segundo. Un segundo que... Estamos teniendo problemas y... Parece que se acabó. Hola. Hola. Sí, no, es que... Se... Sí, se ha desorientado la... La transmisión. Bueno, sí, en un caso lo intentamos recuperar al final... Porque parece que se ha congelado un poco el vídeo. Y acabó la presentación y luego si revive... Lo colocamos en el tono de preguntas. Bueno. Ya pues... Que no he compartido la... Vamos a compartir. Hostias. Y el segundo día se duplicó. Que te has caído y ahora estás tú dos veces. Me puedo hablar a mí mismo, entonces. Estás viendo a ti mismo. Bueno, no sé. Se ha cortado a la parte final, lo que decías al final. Bueno, básicamente la idea era que el curso loader estaba vinculado a un content provider. Y ese content provider cuando metía datos desde una tarea que no era la misma activity o el mismo fragment, notificaba al loader que estaba en el fragment que tenías viendo y entonces se volvía a resetear. Eso es lo que... El marrón que había. Pues hay un código que es para ponerlo en el... Un provider que evita que todos los loaders se reseten cada vez que metes datos new. Simplemente la... Ah, por eso. Ser, por si esto lo pasas, yo te lo agradeceré con unos lagrimones de felicidad. Sí, sí, luego te bajo el código. Porque a veces es eso, o sea, lo que decíamos, ¿no? Los loaders están francamente bien, ¿no? Hace que el código quiera muy limpio, son una herramienta muy potente, pero... Bueno, como todo gran poder, pues tiene una gran responsabilidad y con código peor aún. Bueno. No sé, yo creo que el tema de los loaders depende de lo que quieras hacer con ellos. Sí, sí, sí. No, no, no. Es un poco lo... Esta transparencia final lo que venía a ser es... Los loaders no son una bala de plata, ¿no? No siempre ganas utilizando un loader. Bueno, si la carga es pesada, seguramente sí. Pero... En caso... Sí. Yo por lo que está usándolo, y son listas, etcétera, es lo mejor lo que puedes hacer. O sea, no es un list fragmento, no es un list activity, es lo mejor lo que puedes montar. O sea, si es solo para recoger un solo resultado, no hace falta que montes un cursor loader. No lo vas a sacando de ahí. Si es una consulta base de datos con que sigues viendo una tarea en un otro thread, digámalo como quieras, te editas. Bueno, en este caso tenía... No, no recuerdo exactamente el por qué lo hizo así. Seguramente era porque estaba en ese momento experimentando y se me fue un poco la olla. Pero sí, coincido contigo en ese punto. Y bueno, un poco para acabar ya está el celular. En resumen, usa loaders. Y pues muchas gracias a todos por haberme escuchado ahora. Si me voy a salir ya de aquí porque el problema de las transparencias, de hacer un hangout así o un error, es que solo se ve una transparencia estática y al menos a mí cuando asisto eso me raya. O sea, me gusta ver movimiento y que la gente hable y tal. Entonces, si hay alguna pregunta, alguien que me quiera matar, alguien que no le haya gustado la charla y quiera tirarme un tómate virtual. Una preguntita. Dispara. A ver, o sea, entonces, yo no había visto nada de los ADR hasta ahora. Los ADR solamente valen para cargar datos de base de datos, ¿no? No, no valen para... No, o sea, cursos loaders sí. O sea, si quieres, de hecho, de un content provider. Pero si te haces el truyo propio, lo puedes acargar, lo que te dé. Vale, vale, o sea, como una consulta internet, ¿no? ¿Se me escucha o qué? Sí, sí, sí. O sea, puedes hacerte tu loader que cargue de un web service. Vale, vale. Pensaba como una evolución de la... Pero es lo que decíamos antes, te lo tienes que hacer tú. Y... Vale, perfecto. Sí, básicamente. Bueno, ya saliendo cositas seguro, alguna librería, alguno... Apaños, que no corre el trabajo al resto. En novedad teníais algo así, ¿no, David? Algo... He leído recientemente... Estabais algo de un image loader y lo habíais publicado o algo así, ¿es posible? Bueno... Sí, 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 pero estaba muteado. Nada. El enlace que he puesto en el chat es un content provider con base de datos, todo en uno metido ahí dentro, que es muy sencillo de usar y todo va con loaders. Entonces, la idea de esto es simplificar lo que estabas diciendo tú antes de meter bases de datos y content providers y cursos loaders. Con esta librería lo que es intentas simplificarlo todo es mucho más sencillo. Entonces, a nivel de la gestión de la base de datos y los eventos que hay, los receivers, etc., es mucho más sencillo. Hay bastante código de ejemplo ahí y si no cualquier cosa metéis un... Subís un... Un request en el github y lo miramos todo, o sea que el código de este lo mantenemos nosotros y, vamos, hace una semana o así que hemos subido la última versión. Y estaba bastante de vez pasando el sencillo. Así me tocó pulito y de ahí vendo mi libro. Chao, muy bien, muy bien. Muchas gracias, David. Bueno, ¿me oís? Sí, te oímos, te hago. Vale, una pregunta. Tú no puedes controlar en ningún momento cuando se tiene que disparar el loader. O sea, eso es una ventaja y un inconveniente a la vez. Correcto. Quiero decir, rotar la pantalla ya te puede suponer que se dispare el cargador, ¿no? Sí, sí, sin la suposición. O sea, siempre sí o sí. Sí. Claro, eso habrá casos que puede ser peor, ¿no? Para conjuntos de datos pequeños, para bases de datos o... Yo me lo miro partiendo a datos, ¿no? Si es una base de datos pequeña, a lo mejor se carga dos, tres veces cuando el usuario mueve la pantalla y te puede dar más problemas que ventajas. ¿En el sentido de que va a tardar mucho en ver los datos o en qué sentido? Bueno, pues a lo mejor se dispara tres veces y eso el usuario no se da cuenta, pero detrás está moviendo bastante la pantalla. No sé si se nota o... Supongamos que algo así, ¿no? El usuario tiene el móvil así y hace plan, 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 por ejemplo. Más o menos, sí. Pero también piensa que se producirá una cancelación de la carga, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Claro, eso también irá automático. Sí, hay una... Con respecto a eso, lo que puedes hacer es en el... Puedes meter en el manife, que la activity... Sí, bueno, puedo quedar el... En el sarpeo, también. ¿Qué? Que no rote, ¿no? Exactamente, es la solución fácil. No, 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 no que no rote, sino capturar tu elemento de cambio de pantalla y evitar que useres el loader. Claro, entonces sería más lógico. Lo que haces que gire, cambia esa pantalla, pero el loader sigue igual. ¿Y en qué situaciones más se suele disparar o se puede disparar el loader? Por ejemplo, si es un acceso a alguna conexión de internet o... No sabes si los datos cambian, ¿no? Se modifica la fuente de datos, ¿no? En teoría debería dispararse. Si sales de la actividad, no la destruyes. Si la destruyes, no, pero si provocas un stop, pues en un pause, no sé si es un un pause o un stop donde lo hace por defecto. Creo que es en un stop, pero ahora no estoy dudando. Y por lo tanto vuelve a cargar cuando se produce el evento contrario. Ya lo he puesto. Cuando vuelves, ¿no?, a la actividad. En el caso de los fragments, pues también cuando destruye la jerarquía de vistas del fragment, la reconstruye. Y al menos ahora mismo yo no caigo en ninguna situación más. Yo es que con la cinta es que era feliz. O sea, con esto hasta ahora cubría, ¿no? Lo que parece bastante godoso el tema del loader. Estaba yo aquí con el libraco este. ¿Lo veis? ¿Lo conocéis, supongo? Hombre, la Biblia. La Biblia versión 2. Pues estoy aquí en la página 270 y pico, que habla de... Sí, sí, otro que tal. Que hablo de loader en esta página. Se me había pasado de largo este. Y el primero lo leía totalmente, este todavía no lo he leído entero. Y digo, ¿y esto no sale, o lo veis? ¿No sale el loader? En el índice de atrás, no. Lo he encontrado buscando cursor. En cursor, después habla de loader. Bueno, qué raro que el maestro no lo ponga ahí con millones. Bueno, a mí al menos me parece una cosa muy interesante. Si querés incluso la documentación oficial te dicen que el loader está muy bien, pero normalmente tú lo que vosotros a ver es un cursor loader. Y te cambia toda la película. Que ya el cursor loader ya es un loader asintas que es totalmente diferenciar loader. No, habrá que picar algo de código y probarlo. ¿Alguna pregunta mes? Venga, sin miedo, que no muerde, mucho. Sí, tengo la rabia, pero no hay problema. Mira, por aquí hay pregunta en qué equilibrio es. Es el Professional Android... For Application Development. Sí, si eso ahora lo ponemos en el grupo, ¿no? Lo puedes poner, Iván, por favor. Bueno, si buscas Reto Meijer, tal reto como suena y Meijer con iLatina, pues no tiene pérdida. La parte es que este hombre es... Es un podbockets de Lead. Tech Lead dentro de los podbockets de Android. Está monta en vivo, o sea... También es el libro de referencia que más me gusta. No sé, el resto. Bueno, aunque ya hay algunas cosas desfasadas, ¿no? Como la librería de mapas. Pero sí que es cierto que es una de las mejores librerías de Android que uno puede tener como referencia. Y no es mi libro. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda sobre loaders? ¿Alguna pregunta indiscreta? ¿Alguna pregunta más? 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 Me voy a cambiar un poco la chapa. Solo deciros a los que no nos estáis viendo desde muy lejos, que mañana vamos a reunirnos a las 12. Sí, bueno, lo siento. Sé que somos gente muy ociosa y no trabajamos. Lamento no haber puesto nada mejor. Nos vamos a reunir para hacer el concurso fotográfico de Ingress, que Google nos ha ofrecido a los GDGs, a 10 afortunados GDGs que puedan ganar el concurso, 50 entradas para cada uno de esos 10 ganadores. O sea que si somos uno o dos afortunados tendríamos 50 entradas para Ingress, que es un poco el juego de moda. No sé si por aquí alguien juega, pero yo ya estoy muy picado. Un problema muy gordo. Y nada, eso por un lado, a los que existáis, si ganamos seguro que tenéis entrada y el resto pues ya veremos cómo se asignan. Y luego también acordaros que este fin de semana tenemos el hackatón, el The Block for Good, para hacer un mundo mejor y tal, haciendo lo que más nos gusta, en teoría, que es programar. Y algunos ya han preguntado que no van a poder asistir un día en concreto. Bueno, no hay problema. También si alguien no puede estar físicamente pero quiere colaborar en remoto, miramos de hacer hangouts, lo que sea. O sea, abrimos una delegación en físico y quien quiera en remoto, pues en remoto. Lo importante un poco aquí yo creo es que si podemos hacer algo, un poco para marcar la diferencia, para hacer algo que ayude a los demás, ya sea un poco la situación que tenemos aquí en este bendito país o en otras causas que igualmente necesitan ayuda y podemos, pues eso, portar nuestro granito de arena, pues bienvenidos. Y más en estas fiestas que no todo el mundo tiene la suerte de poder disfrutarlas. Y esa es la cuña publicitaria, Iván, por favor. ¡Ah, sí! Y el... perdón. Y la semana que viene, el sábado, acordaros que tenemos un co-lab físico esta vez, ¿no? Haremos un par de... hay tres ejercicios previstos, entonces si alguien quiere venir y poner en práctica todo lo que hemos hablado y hacer clouders y hacer... bueno, hay tres retos, dos son para prácticamente iniciación, ¿no? Para los que no hayáis hecho nunca, utilizado clouders y ahí, si alguien viene más cortidito y quiere un reto, pues tenemos un reto también para ese tipo de personas. O a lo mejor se lo ponen cinco minutos, pero bueno, intentaremos que sea un reto. Y ahora ya sí, sí, todo tuyo. Bueno, gracias Rubén por hacer la cuña publicitaria que iba a hacer yo, te lo agradezco. Así que... ya solo queda despedirnos, muchas gracias por la charla. Y... y nos vemos... en los próximos eventos. ¡Chao!